¿Cuáles son las posibilidades que tienen para captar clientes internacionales y acometer la internacionalización de sus servicios? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen para acometer la internacionalización de sus servicios? Alicante es un destino turístico por excelencia con muchísima tradición y con mucha difusión internacional. Es una manera de diversificar la oferta turística que estamos ofertando y vender el modelo sanitario español y en concreto de la provincia de Alicante o de la ciudad de Alicante a los clientes internacionales ya que está muy bien considerado. Es una manera de informar sobre las posibilidades que tienen de gestionar sus necesidades sanitarias con empresas de nuestra demarcación. Gracias. 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 Gracias.